Hola a todos, bienvenidos a Instituit. Hoy vamos a realizar un ejercicio de física del primero de bachiller del tema electricidad y el bloque fuerza, campo y potencial eléctrico. El enunciado nos dice que determinemos la relación entre la fuerza eléctrica y la fuerza gravitatoria que un protón ejerce sobre un electrón. Bien, pues al pedirnos la relación entre la fuerza eléctrica y la fuerza gravitatoria lo que nos piden es que calculemos el cociente entre estas dos fuerzas. Y para ello tendremos que calcular cuánto vale la fuerza eléctrica y la fuerza gravitatoria. El valor de la fuerza eléctrica entre ambas cargas separadas a una distancia R pues será fuerza eléctrica igual a la constante K mu. En la parte de arriba del denominador ponemos la multiplicación de las cargas del protón y del electrón y la distancia R al cuadrado que los separa. Y por otro lado tendríamos el valor de la fuerza gravitatoria que separa ambas masas y si también están situadas estas masas pues una distancia R, como es lógico. La fuerza gravitatoria será igual a la constante de gravitación y en el denominador tenemos la multiplicación de las masas, masa del protón por masa del electrón y en el denominador tenemos la distancia que las separa al cuadrado. Ahora ya dividimos y tendremos F fuerza eléctrica partido por fuerza gravitatoria es igual a la constante, la multiplicación de las cargas, la distancia al cuadrado y aquí tendremos la constante de gravitación, masa del protón, masa del electrón y R al cuadrado. Aquí podemos simplificar la distancia al cuadrado y nos queda K por E por E que sería E al cuadrado, o sea, la carga al cuadrado dividido por la constante de gravitación y la multiplicación de las masas. Así que lo único que tenemos que hacer es sustituir y tendremos 9 por 10 elevado a 9 por la carga que es de menos 1,6 por 10 elevado a menos 19 al cuadrado dividido por G que vale 6,67 por 10 elevado a menos 11 por la masa del protón 1,67 por 10 elevado a menos 27 y por la masa del electrón que vale 9,1 por 10 elevado a menos 31 y obtenemos una relación de 2,27 por 10 elevado a 39 así que la fuerza eléctrica es del orden de 10 elevado a 39 veces mayor que la gravitatoria y por lo tanto en las interacciones entre estas partículas pues nunca se tienen en cuenta las fuerzas gravitatorias bien, pues con esto acabamos el ejercicio ya sabes que puedes guardarlo y compartirlo en tu cuenta y crear apuntes muchas gracias y sabes que tienes más ejemplos en Institute y y y y y y Gracias por ver el video.